¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar viendo otra vez los errores del doblaje castellano, así que bueno, vamos a empezar porque se me quedó largo el vídeo. Ok, este es el número 6, ya vamos en el número 6, así que vamos a darle play. Oh, no se oye. Ahora. Cuánta, cuánta, cuánta salió. Ahora sí, a ver. Y al saber todo el mundo el peligro que corre la Tierra, vemos como Yajirobai va a avisar a todos para que vayan a entrenar junto a Kamisama. Y aquí pasa algo muy interesante. Este, de toda la vida, se ha llamado Yajirobai. O Yajirobe, como también lo llaman. Pues bueno, lo que quiero decir es que aún a estas alturas de la historia, Yajirobai no tiene nombre. Nunca le han llamado por su nombre. Ahora veréis cómo se refieren a él. Si ya tenía desde hace un tiempo el nombre. Sí, estamos aquí, pero no hace falta que grite tanto. Yo no grito. Ay, tú eres el salvaje del país de la Torre Sagrada. ¿A qué has venido? Yo no soy un salvaje, soy un hombre de los bosques cabeza de huevo. ¿Cómo os ha dado por instalaros en este agujero perdido? El maestro de la torre me ha confiado un mensaje para vosotros y las he pasado de ellas para encontraros. Del maestro Karim. ¿Qué, eres de parte del maestro de la torre? Me he aprendido el mensaje de memoria. Él dijo esto. Dile a Krelin, Yamcha, Tensian y Chaoz, que vengan a verme urgentemente. ¿Por qué no lo llaman? ¿Por qué no tiene nombre? O sea, bueno, eh. A ver. Bueno, al menos se mantiene en la música. ¿Eh? Bueno, sé que es un poco cogida con pinzas, hasta cagada, pero yo cuando he visto por primera vez me he cogido tan de sorpresa que me quedé loquísimo. Cuando dicen el hijo de Piccolo, obviamente se refieren a Piccolo, que es el hijo de el Piccolo que fue derrotado en la primera temporada. Pero bueno, claro, parece que al narrador no le va mucho eso de usar las comas. Eh, no, 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 no. Bien, Goku por fin llega al planeta de Kaito. No, no, no sabe. Y claro, al final de empezar a entrenar, pasa esto de que hay un par de chistes y que Goku tiene que hacer reír a Kaito y todo eso para que acepte entrenar. Para que acepte entrenar. Pues vamos a ver todos los chistes que hay aquí, porque son increíbles. Increíble. No me quiero imaginar. Ahora comprendo por qué me parecía tan extraño. A ver, falta de los chistes. ¿En serio? Pues qué extraño. Eh, ¿te das cuenta? He dicho que es extraño que te parezca extraño. Qué gracioso. Puedes reírte si quieres. ¿Reírme? Ring, ring, el teléfono. Eh, sí, diga, ¿quién está al aparato? No oigo nada. Eh, perdóneme, pero mi teléfono está afónico. ¡Mi teléfono está afónico! ¡Este es muy bueno! Buena pregunta. ¿De qué se ríe? Atención que ahora vienen los chistes que hace Goku. Bueno, a ver el otro. A ver. ¿Dónde está la gracia? Porque de verdad que no lo entiendo el chiste. Espere, tengo otro. La coneja se hizo vieja. ¿O tu salito toca el piso? Este es bueno, ¿eh? ¿Pero qué está haciendo? ¿Hacer chistes o hacer rimas aleatorias? Está haciendo rimas sin más. Ya avanzado el entrenamiento, Goku llega al nivel en el que tiene que golpear a Gregory con un martillo. Mucha atención a lo que dice Gregory y después lo que dice Kaito. Tengo el honor de servir al más grande maestro de todos los tiempos, a nuestro muy venerado Kaito. Y se sigue riéndose. ¿Qué pelota es? Esto le da risa. El cuarto es el más fuerte de todos. ¿Cómo te atreves a dudarlo? No eres más que un individuo estúpido. Aunque sí es medio pelota, ¿eh? La verdad. Vamos a ser honestos. El próximo ejercicio consiste en matar a golpes a Gregory con ese martillo. O sea, es que es increíble ver a Gregory como está diciendo que Kaito es el mejor de todo el universo. Y Kaito va y dice, tu próximo deber ahora es matarlo. Mientras tanto en la tierra continúa el entrenamiento de Gohan en el que podemos ver como Gohan le brinda a Piccolo un par de insultos en español. Y ahí quedo. Este llevo. Oye, tranquilo. ¿Rinos? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Bueno, un buen insulto. Y las dos especies que vivían en el planeta Vegeta eran... En aquella época había dos tribus en el planeta Vegeta. Los guerreros del espacio que son tus ancestros y los Tophels. ¿Los guerreros del espacio y los Tophels? Obviamente está mal dicho. No se llaman Tophels, se llaman los Tzúfurs. Ya, pero Tophels, bueno. En GT lo dicen bien, al menos. En GT. Y además parece que los Saiyans tenían una capacidad de transformación que nosotros no conocíamos. Ah, sí. El plenilunio que se producía una vez cada ocho años en el planeta Vegeta fue un factor determinante, ya que los guerreros del espacio tenían la facultad de transformarse en lo que quisiesen. Ándale, en lo que quisieran. Transformarse en lo que quisiesen. Madre mía, como si tuvieran podres de transformación como los de Oolong. Cuando Goku por fin consigue golpear... No, no, no se transformaban en los Sousaro. Se transformaban en lo que quisieran. Y dice que a lo mejor Goku puede conseguir dominar la técnica llamada... Llegar a dominar la técnica Kaito-ken. Kaito-ken. Bueno, está bien. Está bien, de hecho. Ah, no, pues sí. Entonces, ¿pa' qué? Entonces, ¿pa' qué se molestan en decirlo bien una vez? A ver. Que obviamente aquí no se llama Genkidama. No. Aquí es Ya todavía, ¿no? Es impresionante, lo ha pulverizado. Enhorabuena, Goku. Debo ser honrado contigo. Jamás pensé que dominases la fuerza vital tan fácilmente. Bueno. Fuerza vital. La van a cambiar, ¿no? Sí, como siempre. Da igual. Ocuparme de arreglar tu ropa. ¡Hala! Arreglado. Fantástico. Está como nuevo. No sé cómo darle las gracias. ¡Wow! Esto es magnífico. Incluso ha pensado en nuestro emblema. Cree que me iba a dar un traje tan ridículo como el que lleva usted. Estoy deseando mostrarles mi nueva imagen a mis amigos. ¿Cómo que nueva imagen? Si ese es el mismo traje naranja de toda la vida. Bueno, pues los Saiyans ya están aquí. Y ahora es cuando Nava usa el rastreador para calcular el nivel de poder que tienen todos. Fuerza de combate 981. 1220. Y 1423. 1423. ¿O sea, me estás diciendo que ahora mismo Krillin es más fuerte que Piccolo? Y no solo eso, sino que Piccolo, después de un año de entrenamiento, con ese nivel, aún le costaría vencer a Raditz. Vamos a ver en el manga a ver si esto está bien. No creo. Que Piccolo es el más fuerte. 1220 y 1423. Es incomprensible saber de dónde ha salido el 1420 PS de poder de Krillin. Porque ahí tiene 1083 y ya está. Es un misterio. Después de la muerte de Yamcha, Krillin se cabrea y lanza un ataque contra los Saiyans. ¿Qué? Bueno, sí, dice que es así. Pero ven que están bien y Nava entonces les dice un consejo muy útil. No sabéis vernos tan pronto, ¿verdad? Confesad, nunca habéis visto nada igual en vuestra vida. A ver, su consejo útil. Ya se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Bueno. Si es Nava de otro planeta, creo que ni siquiera debería saber lo que es un oso. Ya, un oso, pero hoy. Consejo útil. Microbio. Microbio. La fuerza de esta criatura no tiene límites. ¿Qué agujero ha hecho? Ningún ser humano sería capaz de hacer esto. Sigue la batalla que nos encontramos en el momento de la muerte de Tenxian. Pero antes de nada, supongo que todos recordaréis esto. ¡Fuerza! La fuerza absoluta. La fuerza absoluta. La fuerza. La fuerza vuelve a mí. Lo siento. ¿La sientes? Ahora, fuerza de venganza. What the fuck? No, la fuerza absoluta. ¿Sabéis qué pasa aquí? Este Kikoho en realidad se llama Neo-Kikoho, así que no sé, a lo mejor quisieron innovar o a lo mejor pensaron que estaba bien y todo, fíjate. Y enseguida estaré ahí. Cuando todos se paran a esperar tres horas a ver si viene Goku, Piccolo dice algo que no es por ser quisquilloso, pero es que es imposible que sepa eso. A ver. El despecho que ahora es más fuerte y que aprendió junto a Kaito nuevas y desconocidas técnicas de combate. El fallo aquí es que Piccolo no debería saber para nada quién es Kaito, ya que no ha tenido contacto ni con Goku, ni con Kaito, ni con nadie, como para que pueda enterarse de eso. Así que esto se va a hacer como... Sí, no, no, no sabe ni siquiera que esté ahí, pero... El peor insulto. Vale. ¿Qué hace Nappa encima dándole la razón a Gohan? O sea que Gohan ha acertado, madre mía. Muy bien, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like, suscribíos si os ha gustado y no olvidéis compartir. Vamos a darle like, vamos a darle like para que no perdamos la cuenta de qué parte vamos. Pues bueno, muy bien, yo pensé que estaba muy largo, en fin. No sé qué decir a este punto, a este, llegando a este punto, no solamente ya que si no me sorprende que lo hayan traducido de esa forma, pero bueno. A ver, ponganme ustedes en los comentarios cuál es el error que más les da risa a ustedes. De hecho, me acabo de dar cuenta que el 5 no lo hemos visto, sí, creo que, bueno, en fin, da igual. A ver, ponganme, volví a checar yo, si no, pues el siguiente capítulo será el 5. Pasamos del 6 al 5 porque, bueno, no sé contar, supongo. Pero bueno, muchísimas gracias por la recomendación de este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.